Le estoy pidiendo a Dios que cambie mi vivir Que lo haga desde adentro y que ponga ese sentir Le estoy pidiendo a Dios por mi preparación Porque hoy sin santidad nadie verá al Señor Aquí estoy como el barro, tú eres del alfarero Haz de mí como tú quieras, santifícame Señor Aquí estoy como el barro, tú eres del alfarero Haz de mí como tú quieras, santifícame Señor De adentro hacia afuera algo grande está pasando Don, de adentro hacia afuera todo está siendo arreglado Don, es el pilar de fuego que ha venido a morar En el cuartito de madera que hay en cada corazón De adentro hacia afuera algo grande está pasando Don, de adentro hacia afuera todo está siendo arreglado Don, es el pilar de fuego que ha venido a morar En el cuartito de madera que hay en cada corazón Le estoy pidiendo a Dios que cambie mi vivir Que lo haga desde adentro y que ponga ese sentir Le estoy pidiendo a Dios que cambie mi vivir Le estoy pidiendo a Dios por mi preparación Porque hoy sin santidad nadie verá al Señor Aquí estoy como el barro, tú eres del alfarero Haz de mí como tú quieras, santifícame Señor Aquí estoy como el barro, tú eres del alfarero Haz de mí como tú quieras, santifícame Señor De adentro hacia afuera algo grande está pasando De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado Es el pilar de fuego que ha venido a morar En el cuartito de madera que hay en cada corazón De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado Es el pilar de fuego que ha venido a morar En el cuartito de madera que hay en cada corazón En el cuartito de madera que hay en cada corazón En el cuartito de madera que hay en cada corazón En el cuartito de madera que hay en cada corazón